¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces con este último día de encuentro. Este seminario de Economía Ecológica y Metabolismo Humano que está organizando el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente bajo la dirección de Walter Tengue. En este encuentro vamos a hacer las presentaciones Claudia Vaxendal, en mi caso voy a empezar, y luego va a continuar Susana Higuilla. Y bueno, para empezar entonces con mi presentación, les comento que soy geógrafa de formación y trato de aportar al grupo trabajos que tengan que ver con el análisis socioespacial, los estudios de localización, espacial, como para tratar de entender cómo es la organización de un territorio y cómo es su planificación. Entonces comienzo con mi presentación, así vamos dejando también tiempo para lo que sigue. En este caso, lo que vamos a poner en consideración son los temas de las áreas verdes como uso del suelo en la planificación espacial urbana regional. El abordaje, como es dentro de este seminario de Metabolismo Urbano, queríamos como centrarnos en temas de compacidad y complejidad espacial, es decir, temas desde lo locacional. Desde la geografía, voy a comenzar con una introducción para contextualizar un poco el tema del abordaje disciplinario. La geografía como disciplina tiene que plantearse siempre ese objeto de estudios formales. En este caso, lo vamos a definir como ese espacio habitable, como un espacio accesible al hombre, ese espacio geográfico, pero sobre todo como un soporte de estos sistemas de relaciones que se van determinando entre el medio físico, sea natural o construido, y esa sociedad que va tratando de organizar ese territorio. Entonces, como venimos viendo en todos estos encuentros de los diferentes miembros de GEPAMA, el enfoque es claramente sistémico, o sea, abordamos ese espacio geográfico como un sistema complejo. Y como tal, va a tener sus límites, va a tener sus elementos, su estructura, y también sus funciones. El concepto es considerar este sistema como totalidad organizada. Y son temas que vienen de Rolando García para definir entonces cuestiones de abordaje sistémico. Ahora bien, así como hay un objeto formal de estudio de la disciplina, también es cierto que se comparten diferentes objetos materiales entre las distintas disciplinas. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de territorio, región, ciudad, ambiente, son elementos que son convertidos por otras disciplinas. Entonces, está claro que eso nos lleva entonces a tener que definir cada uno desde su propia disciplina cuál es el objeto formal al cual van a hacer el estudio. Esto nos lleva también, en un marco un poquito más amplio, a que cada uno cuando hace el estudio tenga que explicitar cuáles son los supuestos a los cuales está dirigido. Y en realidad los supuestos son cada vez más profundos, porque desde lo epistemológico pasamos a lo nociológico, pasamos a lo ontológico, que es la esencia de las cosas. Y aunque parezca un poco obvio, no lo es para nada, porque no siempre hay acuerdo y consenso entre los que estamos haciendo un estudio en estos supuestos. Y mucho menos cuando el trabajo es multidisciplinario, diferentes abordajes, diferentes paradigmas que pueden tener los investigadores, los profesionales. Entonces, se considera como que sería coherente y explicitar estos supuestos. En base a lo que en este caso se está considerando, planteamos que el supuesto ontológico es que la realidad existe en forma independiente de quienes gustan conocerla. No todos los investigadores, ni todas las personas, tienen por qué adherir a ese supuesto. Como filosofía de vida pueden tener otro. Como supuesto nociológico, planteamos que a través de la objetivación, la conceptualización, dicha realidad puede ser conocida. Otras visiones paradigmáticas pueden considerar que nunca se puede conocer la realidad. Y como supuesto epistemológico, hay que definir, hay que explicitar, cuál es la concepción de ciencia en la cual se adhiera. La definimos como un conjunto de conocimientos metódicamente adquiridos, sistemáticamente organizados, que a través de métodos inductivos y deductivos con la base empírica. Por eso en la definición de ese objeto formal de estudio, presenté una definición que hablaba del soporte, donde se dan esos subsistemas. Y estas cuestiones de explicitación de los conceptos es lo que después ayuda a que realmente haya coherencia en el abordaje del estudio. Y que el otro sepa entonces desde dónde estamos planteando el trabajo. Ahí están los autores sobre los cuales uno se basa, en este caso son los epistemólogos Mario Bunge, Klimovsky y Ayn Rand. Y los supuestos que están guiando es el realismo, el objetivismo, el materialismo y el enfoque del sistema. Ampliando un poco estas cuestiones, entonces desde cada disciplina, uno tiene la formación o explicita cómo la define como ciencia pura. En este caso consideramos el territorio como espacio geográfico, como sistema, como venimos diciendo. tratando de entender y buscar regularidades y generalidades en cómo se manifiestan espacialmente la relación entre la sociedad y el medio. Pero como ciencia aplicada, a la geografía muchas veces se la define como ciencia de la organización del espacio. Ahora bien, muchas veces se utiliza el término también ordenamiento territorial. Y acá me gustaría diferenciar, porque quede más en claro, que cuando hablamos de ordenamiento territorial, estamos ya considerando que esa organización del espacio queda enmarcada en políticas del Estado. Y al estar enmarcadas en políticas del Estado, si bien académicamente ya muchas veces se lo define al ordenamiento territorial como disciplina, en este caso preferimos definirlo como una práctica. Y las prácticas, al igual que las tecnologías, a nivel epistemológico, son consideradas un diseño de procedimiento. Un diseño de procedimiento en el cual se tienen que establecer claramente los objetivos, los criterios, los conocimientos científicos en cuáles se basan. Cuenta mucho en ese diseño de procedimiento la experiencia de los profesionales que vienen realizando en esa práctica o utilizando esa tecnología. Pero sobre todo, los epistemólogos definen que práctica y tecnología incorpora en ese diseño de procedimiento los valores. Valores éticos, valores estéticos, que son los que van a guiar el planteo de esos objetivos y de los criterios que uno opta en esa práctica o en la utilización de la tecnología. Entonces, si el ordenamiento territorial entendido como práctica, en términos generales existen dos ejes de abordaje. Muchas disciplinas que tienden a poner el foco en el territorio en sí mismo y muchas otras que se encargan más de ver cuestiones de los agentes o las instituciones que están involucradas en ese ordenamiento territorial. Como puede pasar mucho más con una sociología, con una antropología, sobre todo con ciencias políticas. Y bueno, y el ordenamiento territorial también podemos diferenciar dos componentes, la planificación y la gestión que tienen que estar íntimamente relacionadas porque están dentro del mismo tema del organismo estatal. Y últimamente fueron, en las décadas, fueron cambiando los enfoques de su ordenamiento territorial. Hacia la década de los 70, 1970, era mucho más físico, después pasó a ser más ambiental, se volvió un poco a ser más de diseño y en los últimos décadas podemos decir que se habla más de un enfoque integral, más sistémico, pero sobre todo estratégico y participativo. Estratégico que alude mucho a temas de ver cuál es la competencia de esa ciudad en su contexto global y participativo por cuestiones de derechos ciudadanos de que todos los agentes y actores pueden estar involucrados en esa práctica. Como tecnología menciono los sistemas de información geográfica, los sistemas de ayuda a la decisión espacial, porque desde cuestiones locacionales de la geografía es la tecnología que nos da las herramientas como para poder apoyar ese ordenamiento del territorio. Y muchas veces estas tecnologías se utilizan más como técnica que como tecnología. Y la diferencia que marcan desde la epistemología es que al ser utilizadas como técnica, en general se sabe utilizar la herramienta, pero no se conocen los fundamentos científicos que avalan. Entonces, en esos procesos de utilizar la herramienta se pone mucho énfasis en mirar cuestiones de determinada forma, pero sin entender mucho la teoría que debería dar sustento a ese diseño del procedimiento que debe involucrar para llegar a los objetivos que uno se plantea y objetivos que encierran los valores que uno se plantea en el análisis. Bueno, quería comentarles que dentro de la geografía existen tres enfoques y como les comenté al inicio, esta presentación se aborda más desde el enfoque espacial. cuando se menciona el enfoque espacial se hace referencia a que se buscan esas regularidades que tengan que ver y que permitan explicar por qué las cosas están ubicadas o localizadas donde están, cómo se distribuyen, cómo se asocian diferentes procesos o fenómenos en un mismo territorio, cómo se da la interacción de esos fenómenos espacialmente o la evolución a lo largo del tiempo. El otro gran enfoque de la geografía es el análisis ecológico para ver las interrelaciones entre las variables humanas y ambientales. Y acá siempre surge la duda, bueno, ¿qué diferencia hay entonces con lo que hacen los ecólogos? Y el énfasis que uno trata de recalcar es que se nican esas interrelaciones desde lo geográfico en función de que quedaron plasmadas en ese soporte territorial. De así que en la presentación uno va a poner énfasis en cuestiones de de usos de los suelos en cuestiones más concretas en el territorio que se diferencian más del análisis del metabolismo urbano. Entre análisis espacial y análisis ecológico entonces los dos se conjugan para el famoso análisis regional que se realizan desde los estudios geográficos. Bueno ya entrando más en el tema concreto el abordaje se realiza tomando como marco teórico el urbanismo ecológico según los planteos que hace Salvador Rueda. Acá tienen el enlace al libro de urbanismo ecológico que lo saca a través de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona en este caso y es el que está disponible por internet. El autor lo que plantea desde el urbanismo ecológico que se pueden analizar diferentes ejes el eje de la compacidad la complejidad la eficiencia la ecuación social y la habitabilidad. Entonces fíjense que en los ámbitos de actuación de esos ejes él considera que el de la eficiencia es el ámbito de actuación del metabolismo urbano que es lo que venimos viendo en todos estos encuentros. En esta presentación es como más tangencial porque se pone el énfasis en cuestiones de compacidad relacionadas con la ocupación del suelo el espacio público y la movilidad y en cuestiones de complejidad que tiene que ver con la diversidad de los usos del suelo y las acusiones urbanas y con los espacios verdes y la biodiversidad es lo que incluye el autor en este tema del eje de la complejidad. Entonces para poner en consideración algunos temas en cuanto a ocupación del suelo y diversidad urbana el principio que guía este urbanismo ecológico es plantear patrones espaciales de proximidad entre los diferentes usos del suelo vivienda trabajo servicio ocio con estructuras entonces que sean densas y heterogéneas y que esto permita las relaciones de vecindad de intercambio de comunicación ayudando al otro eje o ámbito de actuación como es la cohesión social o sea lo interesante acá por lo menos desde la geografía es ver el valor que se le da a cuestiones espaciales y concretas de cómo una cohesión territorial está ayudando a la cohesión social en cuanto a los usos residenciales se plantean las diferentes la diversidad en las tipologías de vivienda flexibles adaptables a diferentes formas del hábitat y en espacios muy próximos entonces encontrar esa heterogeneidad en cuestiones de del vivir la ciudad toma como parámetros espaciales los 300 metros para el tema de las actividades comerciales básicas cotidianas o sea que a 300 metros tendríamos que lograr encontrar esa diversidad que necesitamos diariamente para el vivir cierta concentración en los ejes comerciales porque en esas plantas bajas considera que debería haber en 100 metros 20 locales y toma una intensidad de uso entre 250 y 350 habitantes por hectárea y más de 100 viviendas por hectárea con alturas de edificación de 5 metros esto claramente bueno lo de habitantes por hectárea si vemos la imagen podría llevar a ciertas confusiones porque por ejemplo la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene un promedio más o menos de 144 habitantes por hectárea lo cual en la imagen claramente el parámetro a considerar debería ser los metros construidos sobre la diferencia que hay con el espacio público indicadores que el gobierno de la ciudad viene utilizando como más ajustados para analizar un montón de temas en la ciudad y a nivel académico por supuesto también en el Gran Buenos Aires por ejemplo cuando se comienza con la ley 8912 para tratar de controlar esos usos del suelo los parámetros dan más o menos 160 habitantes por hectárea pensemos que los loteos se piensan entre 10 metros de frente 30 de fondo ahora bien en los últimos tiempos como muestra la imagen como tipología empiezan a aparecer esas urbanizaciones cerradas donde empezamos a encontrar mucho espacio público mucho verde pero claramente un espacio verde que está perdón dentro dentro de lo que serían esas urbanizaciones cerradas como cantres y como totalmente privadas lo mismo en el loteo del tejido normal digamos el espacio público el espacio verde perdón está pero es completamente privado entonces en esos dos parámetros se ven los fuertes contrastes que pueden existir entre una trama y un tejido como la ciudad de Buenos Aires y los indicadores más ajustados que deberían utilizarse y el tema del verde en zonas como el área metropolitana más periféricas y la cuestión entonces de que ya deja de ser público para pasar a ser privado siguiendo con los temas en cuanto a la movilidad y servicio se plantea desde el urbanismo ecológico que el 75% del espacio diario público debería destinarse para peatones y el resto solamente para transporte incluyendo en el análisis el autor el transporte también público o sea público y privado solamente debería ocupar el 25% se habla de una proximidad de la población en las redes de transporte público alternativo al automóvil que no supere el área de influencia los 300 metros a poder encontrar las paradas o a 500 metros en el caso de que estemos considerando surtes o trenes y bueno esto llevaría también a que encontremos lugares para el estacionamiento de estos tipos de transportes alternativos en las imágenes aparece la plaza Pusey ubicada en la ciudad autónoma de buenos aires en una zona de muy alta densidad esta plaza está frente al hospital de clínicas y de la facultad de medicina y de la facultad de economía que es el edificio que se ve en la fotografía y fue remodelada hace unos años y se construyó todo un patio de comidas con sus locales y cines en un nivel más bajo que el de la planta de las calles con bastante verde se consideró ese tema pero claro uno siempre desearía por ejemplo que hubiera más verde o más partizados pero la realidad y lo positivo hay que mencionar que todo ese patio de comidas y todos los comercios que se hicieron acá bajo nivel era espacio destinado a estacionamiento o sea el automóvil privado cambió el uso de ser estacionamiento convertirse a patio de comidas ayudando indudablemente a la diversidad a la proximidad y a la cohesión social de ese espacio verde en un área muy céntrica de la ciudad de Buenos Aires en relación al espacio diario público diario bueno que planteo se realiza se busca que sea accesible sin barreras acceso público y libre que sea un espacio confortable evaluar esa relación entre volumen construido y el espacio público abierto y mirar entonces los porcentajes destinados a peatones que ya lo habíamos mencionado ese 75% con todo lo que lógicamente cuesta lograr y que las veredas tengan anchos mínimos de 2 metros y medio como parámetro espacial para las pendientes menores a 5% que las calles presenten ángulos de apertura de vista al cielo entre 30 y 35% y la proximidad de la población a servicios básicos sean educativos de salud deportivos culturales o de bienestar social esa área de influencia no supere los 600 metros acá en la imagen seguimos en la avenida Córdoba que se ve bastante verde en un sector pero que es la excepción de lo que uno puede observar ver en la ciudad de Buenos Aires para que puedan empezar a parquizarse las veredas se consideran sí como esos 3 metros pero igualmente es muy difícil el solo hecho de lograr que esté el arbolado lineal esta es la imagen que se muestra de la avenida Córdoba y lograr encontrar este tipo de verde sobre una vereda es realmente casi excepcional la realidad la realidad nos lleva lograr el verde en las veredas se dista bastante de lo que uno quisiera a través del organismo ecológico que plantea esos tampos visuales ya dijimos de 30 a 35 el ángulo del cielo abierto pero aparte consideran que un 30% de lo que uno estaría viendo si uno estuviera parado en el centro de la calle debería ser verde un verde diverso con diferente complejidad estructural que esté presente el arbolado lineal últimamente se está tratando de comentar muchos techos y paredes verdes también para complementar y tratar de lograr eso a nivel visual y plantea en relación a la a la proximidad de la población a los espacios verdes estos parámetros planteados desde Europa porque está en la bibliografía como les menciona ahí de la rueda más o menos tenemos 750 metros o menos a un espacio verde de media hectárea o más si consideramos eso bueno son los requisitos que nos están planteando en cuanto al tema de veredas en las fotos lo que queda representado es lo que cuesta la diversidad claramente en las veredas de esta ciudad el escato del arbolado lineal en muy pocos lugares y habría que ver que tan permitido está también se diversifica esa vegetación en lugares donde se pone vegetación no sé si llegan a leer el cartel pero hay un cartel que la tapa diciendo que está vigilada por cámaras y en el peor de los casos se encuentra el cantero ya todo cementado después de algún tipo de intervención o construcción que se arreglo que se hicieron bueno volviendo a los parámetros de proximidad de la población a espacios verdes se consideran como parámetros espaciales para el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires un radio de influencia de 350 metros para las plazoletas o plazas el tamaño de la plaza es la que varía entre media hectárea y hectárea y media y ya después pasamos a los partes urbanos cuando superan la hectárea y media o un parque metropolitano va más allá de las 15 hectáreas y cambian por supuesto los parámetros de la radio de influencia porque la escala ya no es un barrio solo sino que pasa a ser urbana y metropolitana también la normativa plantea que si hay una subdivisión de parcelas en ese caso entre el 25 y el 50% tiene que ser espacio público y de ese 25 o 50% un tercio debería destinarse a espacios verdes públicos y de acceso irrestricto y si esos territorios corresponden al Estado Nacional como se estaría pasando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a otra jurisdicción se considera ya que el 65% debería destinarse a espacio público y que la mayoría de ese espacio preferentemente deberían ser destinados para crear nuevos espacios verdes partizados en estudios que se hicieron de la Ciudad de Buenos Aires en ese radio de influencia en general daban como resultado hicieron ya hace unos años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que estarían faltando como unas 150 y 5 plazas para tener cubierto ese radio o sea que para que todos los habitantes de la ciudad pudieran tener una plaza soleta a menos de 350 metros o sea que los parámetros son muy buenos en general porque en otros estudios que se hicieron que tomaron un radio de influencia 300 metros por ejemplo quedaba el 12% de la población de la ciudad alejada de las plazas o plazoletas y en realidad ese 12% si uno lee lo deseable en la bibliografía europea plantean como un 10% entonces no no parece tan alejado de lo que deberíamos lograr dentro del marco del urbanismo ecológico bueno hasta así a modo de imagen si se lograra 200 metros contar con un con un espacio verde de estas características en realidad que el verde realmente esté dentro de la plaza ocupando una superficie importante sería bueno más que un logro ¿no? ahora bien espacialmente ¿qué nos está diciendo en este caso la ecología del paisaje? ya Mariana habló en la segunda clase explicando muchísimas de estas cuestiones y los ecólogos del paisaje lo que plantean es que la mejor situación es que esos espacios verdes sean de gran tamaño que igualdad de superficie se prefiere ecológicamente que sea un único espacio y no espacios calentados que la distancia entre ellos esté próxima entre sí que sean de formas redondeadas en ese contorno y que formen clúster claro cuando uno ve la configuración espacial de una ciudad y los temas que guían realmente que es el pasado de la ciudad lograr esto es muy difícil por lo cual nos vamos a encontrar con espacios verdes que van a estar fragmentados alejados van a tener formas alargadas van a estar alineados cuando en realidad es toda la movilidad la que está configurando espacialmente la ciudad en general pero eso en función de lo que está pasando espacialmente en una ciudad pero que últimamente tratan de no olvidarse de todo lo que la ecología está aportando para lograr aproximarnos a esas mejores situaciones para los parámetros ecológicos que cumplen los espacios en el ámbito de la ciudad últimamente después del COVID empezó a hablarse mucho de la ciudad de los 15 minutos de las ciudades de proximidad y todas estas cuestiones que el urbanismo ecológico viene planteando desde hace muchos años indudablemente resurgieron y los parámetros espaciales también con lo cual uno se encuentra con muchos trabajos donde se hacen estos tipos de análisis ver los diferentes servicios ver la cantidad de habitantes y el porcentaje de población cubierta por esos diferentes servicios en función del parámetro espacial de radio de influencia que se considera en esa ciudad se hayan puesto de acuerdo o considera el autor en este caso es un trabajo de Málaga pero fíjense que en las zonas verdes toman 300 metros 81% de la población cubierta y es lo que le decía que acá en otro trabajo parecía que quedaba sin cubrir un 12% entonces internacionalmente se van viendo que no estamos para nada alejados de lo que pasa en otros lugares de Europa y de parámetros también que se ponen a veces como decía esta vuelta a la ciudad de proximidad que sí se viene planteando con la supermanzana que se aplicó en Barcelona y que acá también en Buenos Aires se comentó sobre sobre potencial implementación vienen de ideas de lo que sería la unidad vecinal que ya se había planteado hacia 1940 en Estados Unidos donde se buscaba que a 300 metros metros aproximadamente se lograra encontrar todos los servicios se destinaran las vías de circulación para el transporte privado solamente de los que habitaban dentro de ese área de influencia el resto del transporte debería ser periférico en esa periferia lograr tener mucho verde siguiendo criterios también asociados con la infraestructura sur en el caso de Estados Unidos se ponía mucho en el centro de esa unidad vecinal a la escuela primaria y secundaria sobre todo la primaria o la escala de análisis urbana y así entonces son ideas que luego se van recortando con el urbanismo ecológico y empiezan ahora a aparecer otra vez en los trabajos de investigación a raíz de esto de plantear la ciudad en los 15 minutos fíjense que las citas que les pongo acá son todos trabajos de la revista Ciudad y Territorio Estudios Territoriales de estos últimos años así que son ideas que vuelven a resurgir pero que ya hacia el 1940 o 1950 se las buscaba implementar en la planificación de urbanos en este caso queda un esquema del mismo Salvador Ruida que aparece en el artículo que está en el drive sobre el urbanismo ecosistémico y es un artículo donde van a tener todo el pantallazo global de los principios de abordaje de este organismo ecológico y en este esquema claramente queda lo que venimos planteando y conversando ¿no? el tema de viviendas de más de 5 metros que exista un porcentaje muy alto del espacio público destinado al peatón y a los espacios verdes todo el tema bueno de más antimetabolismo urbano con el tema de la captación de la energía solar y todo lo de diversidad y complejidad en las funciones urbanas se ve claramente en la cantidad de referencias que aparecen acá en la gráfica ¿no? como tratar de tener en poco espacio una gran multiplicidad una gran diversidad de usos del suelo pero con esa configuración espacial y ese diseño de sobre todo de viviendas en dura y la compacidad en la construcción bueno como también les venía comentando estas ideas no son nuevas y cuando uno se pone a analizar cuestiones de tipologías de infraestructura verde y azul que estuvimos haciendo para para el trabajo de ciudades intermedias de estudo verde pero complementando el análisis más desde lo urbano por ejemplo para la provincia de Santa Fe ya hay decretos desde 1967 que está el decreto de asentamientos humanos intensivos donde se mencionan un montón de cuestiones relacionadas con las tipologías de infraestructura verde por ejemplo se menciona el tema de cortinas de árboles en la periferia del área urbana para preservar los de los vientos luminables o sea que hay una intervención clarísima del verde en las zonas de interfaz urbana rural o arbolado y forestación en el borde entre el aglomerado con zonas de usos de suelo específicos a modo de mitigar los impactos que pueden traer estos usos sea zona industrial áreas para centro de abastecimiento depósitos comercio mayorista copio de productos áreas para mataderos y forrales áreas de depósito de tratamiento y eliminación de los desiliarios para las mismas terminales de transporte de motor terminales de transporte fluvial o sea decreto de 1967 los cementerios se piden franjas perimetrales de 200 metros lo mismo en el otro lado generalmente 200 metros es la distancia espacial que se maneja y que estén ubicados periféricamente de los parques urbanos se menciona que la localización sea cuidadosamente elegida en función de cómo estos parques fíjense pueden estar vinculados al ordenamiento de los grandes trazados de ese espacio urbano y que se tenga en cuenta también en este caso valores digamos culturales de la localización de monumentos públicos o de las grandes instituciones de los parques arbolados menciona el decreto que tuvieran empleos correspondientes a establecimientos educativos lugares de culto y establecimientos médicos asistenciales otra resolución del 78 habla de las forestaciones lineales y en ese caso entonces de cómo articular todo con el sistema de áreas de circulación forestaciones lineales que deberían estar a 20 metros a lo largo de rutas primarias y secundarias consideran 30 metros para las zonas ferroviarias en zonas rurales baja 20 metros y la zona ferroviaria está en el ámbito urbano también 20 metros para los canales y la línea de ribera de 50 metros o sea destinadas a forestaciones al trazado de caminos posteros o al paso de las máquinas de la iglesia bueno como luego eso también fue cambiando pero claramente ya había una visión de que estas cuestiones de la planificación de las áreas verdes cumplían realmente una función a nivel ambiental se habla de espacios verdes aptos para la recreación que reúnan los requisitos mínimos de saneamiento en esta resolución de loteos y se especifica ese 10% que como mínimo debería ser destinada a espacio verde para dividir las tierras considerar también las reglamentaciones de arbolado público y dentro de esta infraestructura verde que uno mira desde la ciudad trata de nunca perder en cuenta toda la legislación referente a estas áreas naturales protegidas y las áreas de bosques nativos donde claramente también se plantean cuestiones espaciales de localización y de competencias en relación con las competencias jurisdiccionales bueno también de los espacios rurales hay normativa para mirar y también de todo lo que sería la infraestructura sub que es la que guía claramente en espacios más que nada rurales todo lo que tenga que ver con con cuestiones de espacio verde y como está especificado como en algunos lugares según la clasificación que les da todos los usos de suelo que no se deben realizar y lo que sí puede estar autorizado en función de ver también cuestiones ambientales de manera tal que si pasamos del urbano a la regional con esa mirada un poquito más amplia dejando o sea incluyendo no solamente el espacio urbano sino también lo regional rural cercano a la ciudad desde la compacidad y complejidad espacial podríamos decir y articulando los diferentes ámbitos de actuación que la propuesta es la de la ocupación compacta de la enumeración para evitar las conurbaciones cuestión nada fácil que esa organización espacial de las redes de movilidad y de los espacios libres busque ser concéntrica porque lo que hace la dispersión es el diseño radial pero claro es el diseño radial lo que se pone en la lógica espacial para conectar los centros jerárquicos entonces otra vez todas esas cuestiones antagónicas entre lo que se busca lograr y la lógica espacial del resto de los factores que guían esa organización que la red de áreas verdes esté interconectada y que esa interconexión entre espacios de áreas verdes no las pensemos solamente en el espacio urbano sino como conectarlas a ese espacio periurbano urbano el rural y el espacio natural y que esos corredores verdes entonces traten de estar asociados a esa red de movilidad que seguramente van a seguir es un diseño muchas veces radial en su configuración estas ideas tampoco son nuevas la tipología de infraestructura verde hoy le hechado una infraestructura pero como de área verde que tuvo fuerte presencia y se fue difundiendo mucho fue el del cinturón verde a raíz del plan de Londres un cinturón que buscaba contener el crecimiento de Londres y al mismo tiempo conservar el espacio rural de su área de influencia es la tipología que se llevó a otras de las ciudades así como más peso pero difícil también de llevar a la práctica como siempre se menciona por los temas de especulación inmobiliaria y de ese diseño radial tan fuerte que tienen las ciudades especialmente por ejemplo las de América Latina donde vivimos todos los procesos de macrocefalia a diferentes escales y el otro plan que aparece como mucho en las bibliografías es el plan cinco dedos de Copenhague que acá sí el diseño radial se trató de contener para preservar esas y sacarlas de la especulación inmobiliaria si puede ser así en ese caso y no ser destinadas a cuestiones de aglomeración pero sin embargo bueno hacia el centro vemos que se va densificando mucho ese uso a lo largo de esos dedos así que entre estos dos diseños espaciales son los que se tratan de tener en consideración al momento de querer planificar esas áreas verdes como direccionando el crecimiento del área urbana las ideas no son nuevas y queremos rescatar acá en este caso a Patrick Giggs porque todos los geógrafos nos mencionan como el biólogo el biólogo en ese momento también se lo tenían como geógrafo pero era biólogo de formación según cuentan que tuvo la visión realmente de la planificación regional porque se puede analizar toda una sección de valle y explicar qué usos del suelo deberían realizarse según la altura y dónde debería y la localización de la ciudad del pueblo entonces se ha tomado Patrick Giggs como el padre de la planificación regional por parte de los geógrafos discípulo de Patrick Giggs fue Lewis Mumford que es sociólogo historiador y planificador y se dedicó muchísimo a escribir sobre la ciudad un libro hermoso que es la ciudad en historia y él rescata de Patrick Giggs una planificación orgánica una planificación que debe ser flexible una planificación que debe mirar el ambiente del entorno y seguir entonces esas trazas espaciales que ya marcaban algunas actividades anteriores como para que el diseño urbano realmente esté en armonía con ese espacio rural que lo rodee en el caso de Howard fue el fundador se lo conoce así como el movimiento urbanístico de la ciudad jardín esa famosa ciudad jardín que él propone para Londres para las afueras de Londres donde busca conjugar lo mejor del campo y lo mejor de la ciudad en ciudades que no superen 32.000 habitantes que estén ubicadas como a 70 kilómetros de Londres fuertemente vinculadas en forma concéntrica entre ellas donde todo el tema industrial está ubicado en la periferia los servicios esenciales en el centro de esa ciudad donde las personas viven y trabajan en esa ciudad y así consideraban que iban a tener esa calidad de vida con lo mejor del campo y lo mejor que puede ofrecer el espacio urbano esta idea de la ciudad jardín también se difundió por muchísimos países quedaron muchas veces en barrios nada más y en otros casos que realmente eran ciudades quedaron como ciudades satélites porque se encontraban ubicadas a esos 60 kilómetros de una ciudad importante con mucha accesibilidad y mucha jerarquía urbana pero no lograron que las personas de esa ciudad trabajen en esa misma ciudad con lo cual se fueron produciendo todos los desplazamientos cotidianos de la casa al trabajo y en realidad no cumplieron la función que Howard planteaba para su ciudad jardín así que bueno recordar a todos los que fueron aportando desde hace muchas décadas ideas para este urbanismo ecológico urbanismo ecológico que en las ciudades de Latinoamérica no es fácil llevar a la práctica tal vez en una ciudad chica o intermedia como se ve acá en el modelo que realiza Ford para ciudades de América Latina y que encaja mucho mejor con una ciudad media o intermedia se da cierta compacidad porque fueron creciendo en formas concéntricas generalmente con las mejores zonas en el centro con una zona de asentamiento in situ intermedia y con zonas más de asentamiento periféricos hacia el exterior una localización de parques industriales o de industrias que deterioran más el ambiente hacia un sector en el sector opuesto el tema de el crecimiento de las zonas destinadas a residencial del Idle pone él el socioeconómico más alto con una columna agustina que la comunica con el centro y en esa columna agustina aparecen parques y aparecen durebares o sea que se iba dando una mayor concentración del espacio verde hacia las zonas de mejor nivel socioeconómico que llevaban actualmente hacia lo que él define como el mall los grandes centros comerciales se tendió luego a medida que iba creciendo a construir ese periférico y en este esquema uno ve que hay cierta concentración y compactación que podría mejorarse pero que sería más factible de llevar a la práctica estos principios del urbanismo ecológico pero la realidad es que cuando siguen creciendo las ciudades latinoamericanas se va produciendo en la periferia esa fuerte fragmentación que llevan a definirla por algunos autores como ciudad e islas una periferia donde tiene lugar en segmentación fuertes segmentaciones muchas desigualdades espaciales y donde en el modelo como se ve acá queda fuertemente entonces representada esa fragmentación más que nada en la periferia si bien se mantiene esa base concéntrica de ese crecimiento inicial que tendría a nacerse en forma de anillos concéntricos bueno entonces recordar que en estos espacios urbanos a medida que van cambiando de escala se van dando estos procesos de aglomeración de diferenciación de integración y de transformación y que este verde estas áreas verdes esperan que ayuden para estos procesos de integración y de transformación en positivo en la recuperación sobre todo de estos ambientes más naturales que hayan sido deteriorados pero la dinámica espacial la lógica espacial como lleva siempre a cambios del suelo muy fuertes perdiendo ese espacio rural natural y con el avance de esa aglomeración y la formación de las conurbaciones que el urbanismo ecológico no considera decientes y con esa fuerte fragmentación y diferenciación con la segregación espacial de estos grupos poblacionales que también se aleja de la cohesión social que se plantea como principio y es por eso entonces que uno desearía que estos cortes espacios verdes en realidad direccionen la planificación de un espacio urbano más allá de esas tipologías como les mencioné de cinturón verde que se utilizó mucho en los planes hay que rescatar que en los documentos de planificación por lo menos que se hicieron para Buenos Aires ya desde principios fines de 1800 principios de 1900 había muchísimas cuestiones considerados y que uno puede hacer la crítica que bueno pero eran considerados desde lo estético como se mencionó como mencionó Cristian los humedales había que llenarlos y poner sumarle valor para ponerlos en construcción si es cierto el espacio verde era visto o por funciones higiénicas o por funciones muy sociales pero luego en los documentos de planificación se fue incorporando muchísimo el tema ambiental y ecológico a punto tal que se les da el valor de regulación ecológica entonces cambian los tiempos cambian los enfoques y la visión paradigmática y eso quedó plasmado ahora entre el documento de planificación y la gestión que se realiza en cada territorio ahí bueno vamos a encontrar las fuertes contradicciones de hecho por ejemplo para la ciudad de Buenos Aires el esquema director del año 2000 que se hizo hacia 1970 quería contener el crecimiento de la aglomeración y marcaba dos ejes de crecimiento uno por del río rodeado de verde y otro a 20 kilómetros otro eje paralelo solamente a 20 kilómetros también rodeado de verde hoy en la aglomerada del Gran Buenos Aires está si bien presenta sus injusticios está llegando a 70 kilómetros entonces volvemos a lo mismo entre el documento y lo que se desea y los objetivos y lo que se lleva a la práctica y la gestión lo que se logra bueno ahí hay que evaluar entonces las diferencias pero estuvieron presentes muchos principios ambientales en todos los documentos de planificación siempre incluso el preservar las áreas y las tierras para los cultivos y el espacio verde por cuestiones ambientales sociales y luego el relativo a modo de ejemplo para redondear presentamos el de la ciudad de Cuenca en Ecuador porque consideramos que es como bien gráfico lo que se ve en cuanto a la planificación de espacios verdes es una localidad de unos 300.000 habitantes en una zona montañosa donde por supuesto va creciendo cada vez más en sus bordes como indica su nombre está rodeada de todo un sistema fluvial muy desarrollado que forman el río Cuenca como cinco afluentes las zonas amarillas son las que están destacando los autores por ser las zonas donde se están dando los crecimientos poblacionales o sea está creciendo la aglomeración ese continuo edificado los planteos que se hacen desde el sistema de áreas verdes es tratar de crear parques urbanos en las zonas altas mantener parques en zonas bajas pero que sean con funciones hídricas para el tema en las temporadas decrecidas y sí ampliar en general la oferta del barrio de manera tal que si pensamos en esa infraestructura verde como esa red interconectada de espacios verdes podemos empezar desde la plaza central pensar todos los parques aunque sean lineales que pueden ir acompañando todos esos cursos de agua e integrándose con la infraestructura gris desde las zonas más altas los parques periféricos y acá en la imagen se ve bien linealmente como va siguiendo el bar de los cursos de los ríos como esos cursos de los ríos también se interceptan con ese verde que acompaña la infraestructura gris como se ve en la imagen del boulevard central saliendo de la ciudad cursos del suelo ya más diversificados propios de las zonas más rurales y por los mismos ejes llegando finalmente a ese parque nacional donde claramente están protegidas todas las zonas y las lagunas que dieron lugar a todos esos cursos fluviales que se ven y que recorren a la ciudad de Cuenca así bueno terminando como para considerar que sería importante que entre todas las disciplinas y todas las profesionales logremos considerar la importancia que tienen estas áreas verdes en el espacio urbano regional y lograr entonces mejorar la eficiencia urbana a través del metabolismo urbano y a través de otras cuestiones de esos ejes del organismo ecológico para lograr la mejor calidad de vida de todos los habitantes esta es una imagen del ecoparque que puede ser muy muy aceptado o muy criticado en diversas cuestiones pero que sería también un área verde que estaría cumpliendo con algunas cuestiones y principios y valores que el urbanismo ecológico planteó y se tratan de recuperar les dejamos también al final de la presentación la bibliografía y bueno les agradecemos la atención y la presencia en este evento muchas gracias dejo de compartir pantalla para poder ver bueno ahora entonces no sé si quieren hacer un corte de 10 minutos o si Susana querés arrancar estoy viendo que Andrea dice que sí que hagamos el corte como quieran ustedes como quieran ustedes está bien un corte de 10 minutos si les parece vale cortamos 10 minutos entonces y después ya luego volvemos con la segunda parte que va a presentar Susana Guida 19.20 estamos acá muy bien bueno buenas tardes a todos mi nombre como ven soy Susana Guía y soy arquitecta de la FAB y bueno les voy a presentar acá un trabajo dentro del marco de no está funcionando dentro del marco de la temática que se ha venido desarrollando en estas clases metabolismo urbano y resiliencia en el abordaje de la planificación y del uso del suelo y de la noción de la sostenibilidad hacia el desarrollo urbano regenerativo porque ambos temas están profundamente vinculados bueno en principio quizás antes de continuar quizás en algún momento detenga el video porque estoy con algunos problemas de internet pero por ahora vamos a seguir en principio yo me voy a volver un poco atrás sobre el concepto de metabolismo urbano que fue muy bien desarrollado por Walter en la primera clase y también por Laura en la segunda clase sobre todo focalizando en lo que es metabolismo urbano y voy a volver un poquito atrás como para hacer una revisión y ver cómo vamos encadenando este concepto con resiliencia y con lo que son ciudades regenerativas por eso planteo tres preguntas en principio cómo ha evolucionado el concepto del metabolismo urbano desde una amplia gama de disciplinas que lo han abordado luego cuáles son las aplicaciones del concepto para la planificación sostenible de las ciudades y cuáles son las principales limitaciones del concepto y cómo han sido abordadas por los principales por los por los nuevos avances de investigación en principio bueno cómo ha evolucionado el concepto arrancó desde una base biológica porque de algún modo lo que se hacía era vincular el funcionamiento de la ciudad con un organismo biológico tomando los principios biológicos para poder hacer el análisis del funcionamiento de los flujos que se producen en el en las áreas urbanas los flujos entre las áreas urbanas y el entorno natural humano y construido también el concepto puede integrarse en la planificación de las ciudades porque eso permite abordar la distribución espacial y la gobernanza de los flujos de metabolismo urbano que son esenciales para poder mejorar la capacidad de sostenibilidad de estas áreas urbanas la investigación también trata de explorar dimensiones sociopolíticas del concepto de metabolismo urbano porque hasta ahora muchos de los trabajos que se han desarrollado tienen que ver con un análisis súper cuantitativo en cuanto a lo que significan esos flujos y cuáles serían los impactos pero también hay dimensiones sociopolíticas que no están muy abordadas y que son las necesarias para poder llegar a la gobernanza de esos flujos y a evitar o a reducir la producción de desigualdades espaciales que también son productos de esos metabolismo cuando yo me refiero a gobernanza y por si alguien por ahí no entiende el término son todos los procesos de acuerdos que pueden darse entre los que gobiernan y los que son gobernados o sea es un proceso entre actores entre diferentes actores donde lo que implica eso es una profunda participación de la sociedad para poder encontrar acuerdos encontrar soluciones incluso encontrar cuáles serían los instrumentos más adecuados para poder resolver cualquier tipo de problemática algunas definiciones son bueno como la suma total de procesos técnicos y socioeconómicos que ocurren en las ciudades lo que resulta en crecimiento producción de energía pero también en impactos a través de la eliminación de residuos por otra parte es el metabolismo urbano es un enfoque efectivo para revelar cuál es el estado de la utilización de los recursos cuál sería el estado en cuanto a posibles falta de recursos en el entorno y a los problemas ambientales los ciudades también con diferentes características socioeconómicas y aunque esto parezca bastante obvio pero también son objeto de investigación ver cuáles son las diferencias entre las ciudades y cuáles serían los diferentes flujos o niveles de consumo de los recursos porque también se pueden dar diferencias socioeconómicas en áreas que son similares en cuanto a sus aspectos urbanos o productivos y también es necesario reconocer y identificar que hay diferentes tipos de metabolismo dentro del metabolismo urbano está conformado por varios tipos de metabolismo y es necesario a veces abrir todo el universo para poder conocer cuáles serían las estrategias específicas que necesitamos desarrollar o crear para poder alcanzar un uso más sustentable de los recursos en este caso este es digamos un gráfico de lo que sería el metabolismo urbano de Buenos Aires esto se realizó en 2011 en base a un estudio que llevó adelante la fundación Siemens en muchas ciudades del planeta lo hizo lo abordó en todos los en todos los continentes en realidad apuntó a buscar cuáles eran los principales indicadores que podían caracterizar estos flujos estos estos metabolismo en Buenos Aires no quedó muy bien posicionada dentro de Latinoamérica hubo ciudades que estuvieron mejor posicionadas en Brasil Curitiba o en Colombia incluso Medellín o alguna otra que ahora en este momento no recuerdo pero quedó con un nivel medio bajo en cuanto al manejo de todos sus recursos a los niveles de contaminación al nivel de gestión del agua que resultó ser bastante ineficiente implicando eso que bueno las políticas que en ese momento por ahí se estaban comenzando a implementar todavía no estaban dando ningún resultado ¿no? ¿Y qué uso tienen los estudios de metabolismo urbano para la planificación y el diseño urbano? Bueno la primera vez que se plantea el tema de metabolismo urbano con relación a la planificación espacial fue en la década del 70 en la primera reunión de UNESCO en el programa hombre y la biósfera ahí es cuando comienza después no ha habido digamos una una o un estudio de manera constante de cómo podía aplicarse el metabolismo urbano recién en la última década comienzan a desarrollarse o acelerarse estos estudios pero básicamente los principales instrumentos instrumentos o herramientas que puede ofrecer el metabolismo urbano los estudios del metabolismo por ejemplo son indicadores porque son muy precisos son científicamente válidos son representativos generalmente los estudios de metabolismo urbano son muy exhaustivos y contar con esos indicadores son de grande relevancia para los planificadores urbanos y para que estos puedan de algún modo conocer cómo es el comportamiento de determinadas áreas de la ciudad y hacia dónde podríamos o tendríamos que apuntar con nuestras políticas por otro lado los estudios de metabolismo también ofrecen insumos para lo que son el estudio de emisiones de gases de efecto invernadero de hecho hay autores que han participado del estudio y de la generación de este tipo de indicadores en 40 ciudades globales luego hay modelos matemáticos dinámicos que permiten el análisis de políticas esto ya son digamos cuestiones un poco más complejas son plataformas que incluyen no solamente modelos metabólicos de flujos metabólicos sino también modelos económicos y se combinan ambos modelos para poder generar ciertos resultados poder representar los subprocesos cómo son los flujos cómo se distribuyen esos flujos metabólicos en una ciudad y después hay herramientas de diseño que implican la combinación de herramientas morfológicas hidrológicas utilizadas por ejemplo en el proceso de reconstrucción de la ciudad de Nueva Orleans ¿Cuáles son las principales limitaciones del concepto? Se requieren grandes esfuerzos para incorporarlo en la práctica de la planificación y el diseño urbano pero es un reto que todos tenemos que asumir y es un desafío poder diseñar el metabolismo urbano de las ciudades que queremos no obstante imagínense que este reto implica poder salvar a veces la brecha que hay entre el investigador y quien ejerce la gestión que no siempre está informado de este tipo de iniciativas o de estudios que son tan importantes y tan esclarecedores de cómo funciona una ciudad y cómo estas herramientas pueden trasladarse a la planificación más adelante vamos a ver que hay algunos ejemplos muy buenos y que bueno espero puedan ser motivadores inspiradores pero realmente en el ámbito de la gestión no hay un conocimiento de la importancia que tiene poder tener estas herramientas o poder incorporar estas herramientas en los procesos de planificación después otro tema es que los sistemas de evaluación focalizan en materiales y energía sin incorporar los aspectos sociales requiriendo una integración más completa de estos indicadores ya sea desde lo social lo sanitario lo económico en el marco del metabolismo urbano últimamente se han empezado a incorporar hay una mayor apertura y es lo que se llama los estudios de metabolismo extensivo en Francia por ejemplo se habla de metabolismo territorial e incluye este tipo de temas que son necesarios para poder conocer cuál es el impacto en la sociedad cuál es el impacto en los grupos sociales de muchas de estas prácticas que no solamente impactan en lo biológico o en lo ecológico después es necesario analizar la complejidad de las escalas de los flujos tanto de entrada y salida a las ciudades desde el contexto de la economía global y de las relaciones de poder porque ya vamos a ver que esto también tiene que ver con el punto que sigue que el control y el poder sobre los grupos sobre los flujos metabólicos dentro de la ciudad le da forma a la distribución espacial de esos procesos metabólicos determinando quién tiene acceso quién se beneficia por ejemplo con el acceso a la energía con el acceso a una red de agua una red de saneamiento en ese sentido la mayoría de los estudios no han logrado estimar cómo influyen las características espaciales de la ciudad por ejemplo distribución y densidad de vivienda e infraestructura en los flujos últimamente en los últimos años sí han empezado a aparecer estudios que buscan digamos de algún modo poder vincular o reflejar ese tipo de problemáticas después hay estudios los estudios sobre la relación entre metabolismo urbano y pobreza urbana y acá tenemos un tema que también mencionó Claudia en su presentación y es que la mayoría de los estudios de los análisis de metabolismo urbano se han realizado en ciudades de países desarrollados tenemos la mayor parte de la biografía que refiere a ciudades de Europa de Estados Unidos también a ciudades asiáticas pero ciudades grandes de ciudades con niveles que no tienen nada que ver con Latinoamérica y es todavía un área vacante de estudio y de investigación ver qué pasa con el metabolismo en ciudades de países de bajos ingresos los que generalmente tienen muchísimos problemas sociales ambientales territoriales de crecimiento urbano descontrolado como pasa en muchas de las ciudades argentinas bueno como han sido abordados por los nuevos avances de investigación se han desarrollado algunos modelos de metabolismo extendido como mencioné antes intentando proporcionar una representación espacial también más precisa y completa de los flujos metabólicos urbanos bueno voy a reiterar el campo de estudio específico en Francia el tema de ecología territorial que se ha desarrollado a partir de lo que es la ecología industrial y la ecología urbana a fin de analizar cuáles son los grupos interesados involucrados así como los aspectos económicos y los impactos sociales y luego surge la noción en algunos en algunos trabajos similar a la noción del derecho a la ciudad que fue desarrollado por Lefebvre en 1968 donde se plantea el derecho al metabolismo o sea como una nueva línea de estudio de investigación o de desarrollo para ver qué nos trae algunas representaciones son como esta que les muestro acá que tiene que ver con la huella de CO2 la huella total según algunos tipos de edificios o sea ustedes vean cómo se va distribuyendo la huella del concreto la huella del hierro de los cerámicos o sea de acuerdo al tipo de material cómo se va distribuyendo y cómo se va reagrupando dependiendo del tipo de edificio en este caso el desarrollo de los sistemas de clasificación y la identificación de las características metabólicas se han convertido en estos últimos años en la principal dirección de investigación del metabolismo urbano para así proporcionar un marco básico de clasificación urbana para explorar dimensiones medir categorías y establecer grupos o sea ir también desagregando un poco lo que en un principio conocíamos como digamos un gran flujo metabólico estos dos casos son las huellas perdón los flujos metabólicos en un caso es Toronto y en el otro caso les debo la ciudad porque la perdí pero serían cómo se distribuyen los flujos metabólicos en este caso tiene que ver con los residuos y en el otro tenía que ver con la energía bueno enfoques integrados en este caso me refiero a la integración del enfoque de resiliencia con el enfoque de metabolismo ¿por qué la integración? porque en este momento y ya desde hace algunos años estamos frente a un proceso que ha comenzado que no sabemos cómo va a continuar aunque hay muchos estudios y previsiones pero realmente estoy hablando del cambio climático las previsiones que tenemos o los escenarios que se habían planteado se ven superados en menos tiempo del que se había supuesto y entre lo que es digamos todos los aspectos que pueden estar en el origen del cambio climático también están muy vinculados con los metabolismo urbanos o sea el tema de producción de CO2 de contaminación los residuos están todos mencionados y están todos considerados entre los impulsores situaciones ambientales que están generando una situación cada vez más crítica con respecto al cambio climático en este caso el enfoque de resiliencia es un concepto que aparece hace ya 15 años más o menos pero con relación a lo urbano es un enfoque que desde lo urbano se toma de la biología desde la ecología y contribuye el enfoque de resiliencia urbana implica que contribuye a fortalecer la planificación espacial ya que aporta marcos innovadores de transformación y mejora continua pero por otro lado la planificación espacial puede proporcionar herramientas probadas para facilitar la elaboración de escenarios de desarrollo que estén bajo incertidumbre o sea hay como una relación entre ambos conceptos y esto ya vamos a ver que podemos vincularlo también desde la práctica incluso con lo que es el metabolismo urbano el proceso resiliente busca como objetivo mejorar el desarrollo de un sistema incluso en ausencia de perturbaciones y este propósito se alinea con los fines de la planificación territorial entre lo que es el metabolismo urbano y el enfoque de resiliencia ambos conceptos aportan una visión sistémica y el uso integrado de ambos en la ordenación del territorio puede contribuir de manera importante al desarrollo de la aplicación de estrategias de desarrollo sostenible mejorando la calidad y la capacidad de las estrategias más aún si nosotros vamos a tratar estos dos conceptos de manera sinérgica porque muchas de las estrategias que podemos implementar para mejorar el metabolismo urbano son estrategias muy útiles y muy adecuadas para mejorar la resiliencia de las ciudades a través del concepto del metabolismo urbano es posible definir objetivos muy precisos porque yo voy a contar con indicadores con estudios que son exhaustivos y las estrategias o sea que me pueden guiar las estrategias para el desarrollo territorial de una manera más estricta el enfoque de resiliencia generalmente está considerado como que no no tiene por ahí el marco tan exhaustivo tan estricto que tiene el enfoque de metabolismo urbano pero el enfoque de resiliencia implica quizás varios marcos en sí mismo que permite generar diversas estrategias y soluciones adecuadas para mejorar la capacidad de adaptación de un sistema sea a riesgos que son reales que están previstos o que son potenciales y también a las diferentes situaciones de insatilumbre lo cual puede permitir mejorar los indicadores de metabolismo la resiliencia se puede identificar como a través de tres capacidades estas tres capacidades no están siempre presentes en un sistema puede haber puede existir una o pueden estar dos o tres en primer lugar la capacidad del sistema que le permite oponerse o no sufrir ningún daño ante un evento o ante un trastorno real o potencial la segunda es la capacidad que tiene un sistema de poder volver a su condición anterior o equivalente anterior al de la modificación que ocasiona un evento extremo y la tercera es la capacidad que tiene un sistema para poder aprovechar las oportunidades llamémoslo entre comillas oportunidades que puede ofrecer un evento extremo o una situación un trastorno puntual para poder generar mayor fortaleza ¿no es cierto? o para mejorarse a sí mismo desde una perspectiva de resiliencia la distribución del riesgo mejora la resiliencia de ese sistema y vamos a ver que generalmente apunta más al riesgo la resiliencia como ser estos riesgos pueden ser agotamiento de recursos que está vinculado también con el tema del metabolismo la contaminación del entorno de vida o de ciudades y los eventos extremos así simplificando groseramente en este caso lo que tenemos que la forma actual la que tenemos de tratar el medio ambiente y los recursos no es sostenible y en ese sentido desde la perspectiva de la resiliencia las actividades humanas actualmente no son resistentes a los cambios que se pueden producir o que se están produciendo con los actuales patrones de consumo o sea que no estamos siendo capaces de hacer frente por ejemplo a la falta de recursos primarios a eso tenemos que sumarle también algún tipo de escenario de conflicto por ejemplo acá yo no lo puse pero es un escenario de riesgo como el que estamos viviendo actualmente en el mundo que lleva a generar una gran incertidumbre sobre la posibilidad de contar con alimentos o de muchos países contar con energía por ejemplo y la planificación puede contribuir a incrementar la resiliencia en un sistema al mejorar la capacidad de gobernar y gestionar tanto emergencias y catástrofes como que son esperables o que están previstos como fenómenos de cambio no determinados organizar estrategias acciones acciones intervenciones en la gestión de los trastornos en las fases antecedentes sincrónicamente o posterior o a posterior aprovechar las oportunidades de las crisis para poder innovar los sistemas y proporcionar herramientas para un seguimiento sistemático de estrategias y acciones y hacer que el sistema sea capaz de cambiarlas en casos que se desvíen del objetivo establecido o sea si una ciudad puede lograr una gobernanza que contemple estos aspectos bueno puede ser una ciudad más resiliente ¿no? Y cuando arribamos al tema de ciudades regenerativas todo lo anterior está implicado en lo que es una ciudad regenerativa y el término regenerativo implica que son las acciones que conducen a una continua renovación y restauración de los ecosistemas o sea es la ciudad o es el ámbito urbano que puede contribuir a esa renovación y restauración porque justamente son esos ecosistemas los que sostienen el sistema urbano minimizando minimizando las huellas y reduciendo los metabolismos lineales y los impactos el concepto radica en la noción de ir más allá de la definición de lo que es una ciudad sostenible y aportar un modelo más amplio de desarrollo urbano que busque restaurar los recursos que se consumen a través del reciclado de reutilizar materia o sea pasaríamos de la extracción a la regeneración pensar más allá de la noción de sostenibilidad y aplicar sinergias de sostenibilidad o sea integrar estrategias que puedan multiplicar o potenciar los resultados buscados de sostenibilidad una ciudad que restaura los entornos locales y regenera la capacidad de los ecosistemas más allá de sus límites también debe abordar un proceso gradual de mejoras incorporar un replanteamiento que va desde el diseño arquitectónico pasando por el urbanístico hasta los enfoques de planificación urbana o sea instrumentos y planes de ordenamiento territorial o sea tiene que abarcar todas las escalas después al restaurar los ecosistemas dañados debe centrarse en los problemas de limitar el consumo de recursos naturales a tasas que los ecosistemas puedan recuperar e implementar acciones para revertir esas tendencias mejorando las capacidades regenerativas de los ecosistemas en este caso bueno este gráfico muestra más o menos cómo cómo está cuáles serían los principales aspectos que hacen a un desarrollo urbano regenerativo el de habitabilidad habitabilidad urbana en todos sentidos habitabilidad tanto sea por su adaptación al clima como la mejora del clima la mejora de los aspectos climáticos que también llevan a poder reducir consumos de recursos energéticos para poder mantener digamos las condiciones en tanto en edificios como en áreas exteriores la equidad la equidad social o sea si nosotros no tenemos equidad en la ciudad tampoco podemos tener una ciudad regenerativa la mejora de la ecología como se mencionó en los comentarios anteriores la movilidad y accesibilidad o sea tender hacia una movilidad sostenible en la medida de lo posible ir migrando hacia modos de movilidad bajos en el consumo energético mayor accesibilidad en diferentes modos de transporte desde el peatonal pasando por el ciclista a modos más sustentables en el uso de recursos energéticos la resiliencia sobre la que recién hablamos la eficiencia energética y en el uso de recursos en todos los usos que tengamos dentro de una ciudad desde la escala de parcela pasando por digamos el uso el uso de tipo residencial uso comercial usos industriales o sea tratar de implementar en cada uno de ellos estrategias o medidas para poder reducir el uso de los recursos inteligencia o sea las smart cities hoy en día ofrecen posibilidades de poder tener un monitoreo un control no solamente de las personas sino también de cómo se se utilizan los recursos el concepto actualmente el de ciudad regenerativa está evolucionando pero su incorporación encuentra barreras tecnológicas económicas y políticas ¿por qué? porque no siempre hay recursos porque podemos encontrar algunos ejemplos de ciudades regenerativas en el mundo quizás muy pocas y quizás lo que encontremos sean estrategias que tienden hacia la regeneración de ciertos aspectos que tienen que ver con el metabolismo urbano por ejemplo la producción de alimentos la producción local de alimento o la producción local de energía todo esto también implica aportes o la necesidad de contar con digamos aportes económicos no siempre las ciudades están tienen la posibilidad sobre todo en nuestro país o en Latinoamérica las ciudades más chicas los municipios no están en condiciones a veces de poder afrontar este tipo de transformaciones por más que sean transformaciones lentas ya sabemos que son transformaciones lentas y luego están los aspectos políticos a veces por desconocimiento y a veces porque sinceramente no hay no hay voluntad de generar esos cambios estos cambios son necesarios para que las ciudades se vuelvan regenerativas y necesitan estrategias integrales políticas a largo plazo pueden haber políticas de corto y de mediano plazo que sean más reactivas a problemas puntuales que tenga una ciudad pero también necesitamos políticas de largo plazo que están generalmente están más vinculadas a planes o a a lo que es planificación a lo que son los planes de ordenamiento territorial y los compromisos temporales realmente no funcionan porque pueden ser solucionar los problemas de manera coyuntural pero después el problema o la situación conflictiva va a seguir existiendo la creación de ciudades regenerativas requiere centrarse en la participación desde la acción individual hasta los responsables políticos y acá es donde encontramos el marco de gobernanza el que requiere digamos la vinculación la interacción y los acuerdos entre la digamos los gobernados o las personas que habitan un lugar hasta los responsables políticos y los funcionarios que deben llevar a resolver esas problemáticas bueno las ciudades regenerativas no solamente abordan temas como el cambio climático los edificios sustentables la biodiversidad los ecosistemas y el desarrollo urbano sino que sus políticas llevan a trabajar con ellos simultáneamente o sea todo como impulsores de políticas urbanas y cuáles políticas y estrategias bueno ahora vamos a ver algunas posibles pero cómo esto podría alterar los aspectos ecológicos y ambientales de las ciudades modernas es algo que hay que estudiar es un campo de investigación que digamos que recién se está abriendo y que es necesario motivar para que podamos sobre todo en las ciudades de Latinoamérica podamos generar nuestros propios marcos políticas y estrategias políticas nacionales marco políticas de planeamiento urbano regional y local hasta políticas regenerativas urbanas locales entre las regenerativas urbanas locales bueno un modelo urbano restaurativo eficiencia energética integración de criterios de infraestructura verde azul y gris producción local y regional de alimentos planeamiento sensible a los recursos hídricos yo no he mencionado mucho este tema pero es digamos recuperar las aguas hacer un uso eficiente del agua potable poder tener un sistema recuperación de agua de lluvia un sistema de recuperación de aguas grises incluso hasta de las aguas cloacales que también pueden tener una recuperación energética o sea si se pudiera cerrar el ciclo hídrico se podría estar dándole digamos una múltiple vida al agua que se distribuye por las redes ustedes consideren también que muchas veces las mismas redes de distribución de agua son motivo de pérdida o sea en algunos sitios de lamba las pérdidas que se producen son del 60% de las redes de agua y eso requiere realmente digamos abordar políticas y estrategias desde no solamente desde lo gubernamental sino también desde las las empresas que están encargadas de hacer la distribución de agua potable luego tenemos las estrategias bioclimáticas escala urbana y edilicia esto es un tema que viene creciendo desde hace más de 30 años en el país hay múltiples ejemplos hay múltiples centros de investigación que se están dedicando a esta temática y poder incorporarlo a lo que es digamos un desarrollo urbanístico sea de vivienda social o de viviendas de distinta para distintos estratos sociales permitiría también reducir la demanda energética de los edificios luego tenemos movilidad y transporte sustentable que ya bueno algo mencioné anteriormente la gestión integral de los residuos y las inversiones en emprendimientos verdes que no solamente tienen que ver con poder generar empresas que tengan un corte ambiental sino también generar empleo verde que es digamos que actualmente incluso es un indicador muy positivo dentro de lo que de los análisis que se realizan para lo que es metabolismo urbano en algunas ciudades bueno para poder lograr la capacidad de adaptación y renovación de las ciudades estas deben tener también una capacidad innovadora y eso también es lo que a veces se encuentra numerosas barreras como las que mencionamos hace un rato barreras tecnológicas barreras económicas y políticas la capacidad de adaptación también está en parte determinada por los límites físicos del sistema sin embargo los sistemas pueden ser a veces más capaces de responder a nuevas condiciones si los componentes son variados si tenemos una diversidad en cuanto a componentes o estrategias por lo tanto las ciudades resilientes deben tener capacidad innovadora es lo deseable un tejido social denso y variado un control descentralizado e infraestructuras físicas que permitan futuras adaptaciones futuras adaptaciones y mejoras mejora continua eso es lo que realmente se requiere para poder responder a un marco de resiliencia y algunas cuestiones que pueden tener que ver con lo que son políticas o por ejemplo en cuanto a planes de desarrollo y ordenamiento territorial qué es lo que se podría desarrollar mejorar la capacidad para la resiliencia y la mejora del metabolismo desarrollando evaluaciones de impacto del riesgo ambiental y climático en sectores de infraestructura urbana medios de vida salud y educación o sea que ya los los diagnósticos previos a los planes de desarrollo tienen que incorporar este tipo de información de metabolismo debería estar presente establecer un enfoque de integración de los ecosistemas urbanos y de planificación urbana resiliente por ejemplo infraestructura verde y paisaje urbano en lo que son los planes de desarrollo territorial o lo que es la planificación urbana mapeos participativos de las amenazas ambientales y climáticas ya conocer a través de las personas del habitante cuáles son las principales amenazas o cuál es la mayor vulnerabilidad territorial después fortalecer los procesos de gobernanza de la capacidad social de las comunidades para la mejora de los metabolismo y la resiliencia por ejemplo establecer un modelo de gestión municipal y de comunicación que promueva el trabajo integrado a través de la articulación interjurisdiccional esto es muy importante porque lo que nosotros a veces nos centramos en el estudio de un municipio y estos municipios están en una cuenca y comparten con otros municipios las mismas problemáticas entonces la articulación interjurisdiccional en una cuenca o en un área geográfica permite poder abordar y socializar las soluciones y las estrategias incluso mejorar el acceso a esas estrategias desde el punto de vista económico fortalecerlos políticamente también incorporar a las comunidades y barrios en la construcción de resiliencia a través de espacios permanentes de comunicación entre las autoridades y la comunidad generar sistemas de alerta temprana comunitaria que no tengan que ver solamente con los aspectos que las amenazas de eventos extremos sino amenazas que tienen que ver con focos de contaminación o con bueno hoy lo estamos viendo con lo que sucede en enfrente a la ciudad de Rosario ¿no es cierto? donde tenemos una situación de desastre y donde sería necesario o quizás existe pero tener una situación de monitoreo mucho más ajustado como para poder detener a tiempo ciertas situaciones que son tan dramáticas y tan trágicas establecer procesos de mejora continua basados en la gestión del conocimiento y la innovación urbana generar datos de calidad indicadores estandarizados para monitorear los cambios e impactos de todas las acciones que yo puedo ir generando a través de los planes de ordenamiento territorial o de los planes sectoriales o de un plan urbano desarrollar diferentes escenarios de riesgos de desastres a través de información técnico-científica que puedan ser utilizados en las planificaciones sean estacionales anuales de mediano plazo como también en los proyectos o sea proyectar para distintos escenarios mejorar la gestión de la información también con software de estructura abierta incorporar en la planificación de la ciudad el diseño del paisaje urbano y los ecosistemas para la resiliencia esto implica también incorporar por ejemplo alternativas de diseño a los sistemas típicos de drenaje urbano como son los sistemas de drenaje urbano sustentable recuperar y restaurar los sistemas de drenaje natural los humedales los bordes costeros incorporándolos al paisaje urbano con soluciones basadas en la naturaleza incluir soluciones infraestructura verde y aumento de cobertura vegetal para poder reducir el riesgo de inundaciones y también aminorar el efecto de isla de calor urbana o los deslizamientos que hay en las zonas que digamos que las ciudades que tienen están rodeadas de montañas o de cierta geomorfología que al sufrir la deforestación generan deslizamientos a partir de las grandes lluvias bueno y este gráfico lo único que intenta es un poco recordar cómo son mínimamente cuáles son los sistemas que conforman la ciudad tenemos un sistema natural un sistema social uno productivo y el ambiente construido y cuáles son las vinculaciones entre todos esos y cómo todos esos están atravesados o están vinculados a un marco jurídico institucional que es lo que no debemos olvidar nosotros tenemos así como comentó Claudia sobre la provincia de Santa Fe también tenemos a nivel nacional y a nivel de las provincias marcos jurídicos que son realmente muy extensos muy desarrollados lo ideal sería que pudiéramos mirar hoy esos marcos jurídicos desde el enfoque del metabolismo urbano ver qué podemos encontrar en esos marcos que puedan contribuir o mejorar el metabolismo urbano y qué es lo que les falta y cómo podemos incorporar digamos estrategias o algún tipo de solución o de mecanismo para poder contemplar el metabolismo urbano dentro de lo que es el marco político cultural social productivo de la ciudad bueno por último vamos a hablar de algunos casos o sea cómo desde el metabolismo urbano y la resiliencia hemos podido obtener insumos para procesos urbanos regenerativos en primer lugar me voy a referir a Santa Fe resiliente como ustedes saben Santa Fe sufrió en principio de 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 unas inundaciones de fines de los 90 y principios del 2000 inundaciones que fueron realmente muy trágicas después de la segunda inundación ya Santa Fe decidió abordar políticas para poder reducir el riesgo mejorar la resiliencia de la ciudad entró en un programa que se llama 100 ciudades resilientes que ustedes buscan en internet lo van a encontrar y van a encontrar toda la documentación que tiene que ver con Santa Fe que para mí es uno de los ejemplos o el ejemplo en Argentina para poder destacar el enfoque de resiliencia impulsó una mirada holística ya que integra múltiples aspectos sectoriales no solamente ambientales sino urbanísticos sociales económicos y en este caso este gráfico lo que hace es sintetizar un poco cuáles son los pilares en los cuales se basó Santa Fe para poder desarrollar todo ese gran plan Santa Fe resiliente por un lado tienen un plan un pilar que es abrazar el cambio el otro conectar con oportunidades el otro alentar los compromisos ciudadanos y el otro conocer para innovar cada uno de estos tiene múltiples medidas acciones pero lo que se muestra acá en estas intersecciones es como muchas de esas medidas son sinérgicas entre sí es un poco lo que hablábamos más temprano de la sinergia para la sustentabilidad lo que hace Santa Fe o lo que hizo lo que propuso Santa Fe es una estrategia de resiliencia como un ecosistema donde se vinculan iniciativas entre sí y se identifican las áreas comunes de acción por ejemplo yo lo que hice fue identificar algunas que tienen que ver también con el metabolismo o sea no es solo resiliencia sino también metabolismo el primero de todos que es el ente coordinador metropolitano del Gran Santa Fe tiene que ver con la gobernanza o sea necesitamos generar un ámbito que coordine que integre que articule y que de algún modo esté digamos en lo que es la vinculación de todas las acciones que tiene que llevar a cabo primero para poder desarrollar el plan y después para poder implementarlo entre las acciones Santa Fe desarrolló su plan de acción frente al cambio climático y reducción de riesgos de desastres desarrolló una reserva natural urbana del oeste un parque del norte como experiencia piloto de infraestructura verde y azul prevención de enfermedades en situación de riesgo hídrico un plan de movilidad integral para el Gran Santa Fe un área pilota para una nueva gestión integrada de residuos sólidos urbanos con un programa de inclusión de recolectores urbanos informales y un reglamento de ordenamiento urbano metropolitano que implicó incluso el reasentamiento de una parte importante de población que vivía en zonas que se inundaba siempre y que fueron las más afectadas durante las inundaciones bueno el primer punto refiere a eso que fue la relocalización de familias en riesgo hídrico los programas urbanos integrales que integran todo o sea integran diferentes estrategias muchas de esas tienen que ver con lo que se está comentando aquí corredores barriales seguros e integrados expansión de los desagües cloacales huertas periurbanas centros de monitoreo y control mesa de coordinación de proyectos de infraestructura la libreta de calificaciones de las infraestructuras para evaluarla nuevos paradigmas para el drenaje urbano incorporando drenaje de desarrollo drenajes urbanos sustentables perdón un laboratorio de diseño acelerado donde a través de la participación se diseñan diferentes estrategias o pequeños proyectos equipos de análisis y desarrollo de proyectos estratégicos y una escuela de resiliencia no solo para los pobladores sino también para los niños bueno el otro caso que quiero mostrar es el de Sierra Calderona ya acá pasamos a Europa a Valencia España vamos a ver la mayoría de los casos son todos de Europa pero quise empezar por el de Santa Fe porque me parece que es un caso que necesitamos destacar dentro de todos los ejemplos el caso de Sierra Calderona es un plan un plan de desarrollo sostenible un plan urbano que se llevó a cabo incorporando al diagnóstico datos de metabolismo urbano entonces lo que tenemos por ejemplo ellos analizan las diferentes capas de uso del suelo las dimensiones de sostenibilidad los sectores económicos y después cuando hacen su análisis de diagnóstico lo vinculan con el diagnóstico metabólico con sus sistemas metabólicos y el sistema de evaluación que ellos utilizan es el sistema de flujo de materiales y también la huella ecológica o sea que integran esas dos herramientas de medición para poder tener un perfil de cuáles serían los subsistemas metabólicos en la ciudad esto se vincula después con estrategias metabólicas con una visión de cómo quieren la ciudad qué metabolismo quieren a futuro para la ciudad y luego el plan de ordenación que van desarrollando en planes sectoriales esto por ejemplo es un ejemplo de la visión general de las estrategias para favorecer la transición hacia un metabolismo circular en cuanto a la energía que es lo que ellos por ahí quieren para las áreas industriales para una ciudad compacta para una ciudad más extendida para un área de servicio y para lo que es transporte este gráfico es interesante porque en este lo que hacen es graficar por un lado la producción y por otro lado la demanda de recursos para diferentes tipos de uso de suela o sea ese serrucho indica por un lado cuál sería en cada caso digamos la la relación entre los primero entre los diferentes usos tipos de uso de suela pero también cuál sería la demanda entre la producción mejor dicho la diferencia entre la producción y la demanda donde yo puedo tener por ejemplo mayor demanda acá acá tengo menor demanda y mayor producción y así se va conformando el gráfico de acuerdo a las zonas a los diferentes usos del suelo finalmente bueno es un salto muy grande el que voy a dar pero después yo igualmente les voy a dejar el material para que ustedes lo puedan leer porque es muy interesante ellos llegan digamos a un a una propuesta conceptual para transformar distintos distritos dentro de lo que es el municipio de Sierra Calderona donde van estableciendo cuáles van a ser las áreas verdes cuáles van a ser áreas de servicio la mayor densificación está también el plan de Sierra Calderona está en la web también ustedes lo pueden consultar si quieren si si puedo cargarlo en el Google Drive lo voy a cargar y si no les voy a dejar el vínculo para que lo vean porque esto está obtenido de un paper que publicó uno de los participantes de este de este digamos de este plan pero también está digamos el plan de ordenamiento de Sierra Calderona que incluye todo el estudio pormenorizado con todos los análisis del metabolismo urbano que fueron realizados bueno otro caso que me gustó traer es el de Chile en cuanto a que ellos están avanzados en cuanto a lo que llaman políticas y gobernanza para ciudades circulares y en este caso por ejemplo están las distintas políticas que ellos han ido desarrollando en los últimos años los avances que tienen es como un catastro de las políticas que tienen en cuanto a cambio climático energía construcción y alimentos en cuanto a cambio climático bueno ellos tienen su ley de cambio climático como también la tenemos nosotros tienen estrategias las contribuciones digamos que esto los primeros cuatro son generalmente son instrumentos que están presentes en casi todos los países porque hemos tenido que ir por participar de las cumples hemos tenido que ir desarrollando ese tipo de instrumentos después ellos quizás están un poco más avanzados en lo que son políticas energéticas nacionales hay un plan nacional de eficiencia energética hay estrategias nacionales de movilidad sostenible estrategia nacional de calor y frío luego tienen para lo que es la construcción tienen una hoja de ruta de economía circular en construcción donde ellos también hacen un análisis de cómo tratar todos los materiales desde la cuna a la cuna o sea estrategia de construcción sustentable plan de adaptación para ciudades y la estrategia de economía circular del sector de construcción en cuanto voy a hacer un comentario respecto a economía circular si bien por ahí hay algunas resistencias en cuanto a lo que es economía circular ahora mismo yo no soy muy conocedora de lo que es la economía circular en profundidad entonces tampoco me animo a por ahí a defender un marco si realmente no sé si va a funcionar o no pero van a encontrar que muchos de estas propuestas están todas enmarcadas en lo que es economía circular hago este comentario por si no sé alguien tiene alguna objeción con respecto a este tipo de marco o de enfoque pero generalmente muchos de los trabajos que se encuentran incluso todo lo que tiene que ver con ciudades regenerativas finalmente terminan concluyendo que las ciudades regenerativas contribuyen con la economía circular o que la economía circular es uno de los marcos que hay que considerar dentro de lo que son las ciudades regenerativas digamos que son todos enfoques en desarrollo entonces tenemos que ver qué es lo que funciona y qué es lo que puede ir cambiando o ir transformándose en todo este proceso luego ellos tienen estrategia nacional de residuos orgánicos de sustentabilidad agroalimentaria tienen un programa reciclo orgánicos y una hoja de ruta pacto chileno de los plásticos o sea que han avanzado con varios instrumentos para lo que es la gobernanza de estos cuatro ítems bueno acá después ustedes van a poder ver cuáles son algunas de las medidas que tienen en cuanto por ejemplo a energía electrificación eficiencia energética transporte público eléctrico cambios modales o sea en cuanto a lo que es trabajo remoto transporte compartido redes ciclovías después en cuanto a construcción reducir insumos vírgenes a incorporar materiales locales circulares bajos en carbono y adoptar donde sea posible estándares de construcción sustentables diseño circular incentivar la reconversión de espacios en desuso o sea ya no demoler sino que ver darle otra vida a los edificios incorporar en la fase de diseño criterios de eficiencia durabilidad adaptabilidad y facilidad en el desarmado o sea como mencioné antes de la cuna a la cuna o sea yo tener un edificio que al final de su ciclo de vida pueda ser fácilmente adaptable o pueda yo recuperar esos materiales para reutilizarlos con respecto por ejemplo a este punto a lo que es el diseño circular llamémoslo o diseño ambientalmente consciente podemos llamarlo también la fase de diseño no requiere requiere conocimiento requiere incorporar quizás tecnologías pero transformar un edificio requiere mucho más consumo energético o mucho más consumo o una digamos desde el punto de vista económico es más caro poder reconvertir un edificio cuando ya está construido que pensarlo desde el inicio lo digo porque muchas veces se hacen viviendas que no son del todo eficientes y a poco tiempo de estar construida hay que estar generando mejoras o incorporándole mejoras o adaptándolas para una mejor habitabilidad y con ello incorporando o generando mayores gastos ¿no? después está la eficiencia en obra en las construcciones adoptar medidas de construcción industrializada y valorizar localmente los residuos de construcción en la producción de áridos reciclados ellos también están avanzados en cuanto al estudio de este tipo de 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 insumos ¿no? este bueno también nosotros tenemos en la facultad grupos que están estudiando profundamente este tipo de de posibilidades y creo que también necesitamos tener como una especie de catastro de todos los estudios que se están realizando en nuestro país frente a este tipo de cuestiones que a veces están desarticulados y lo único que necesitamos es saber dónde y quién está llevando a cabo este tipo de iniciativas ¿no? bueno en cuanto a lo que es la producción de alimento por ejemplo potenciar plataformas de venta directa distribuidor consumidad generar mercados generar mercados locales potenciar programas de rescate de desperdicios alimenticios para poder reutilizarlos como compost implementar programas municipales para la gestión y valorización de los residuos orgánicos mediante sistemas de bioenergía de baja escala y esto en cuanto a lo que es la producción de alimentos ¿no es cierto? potenciar la producción local y de alimentos de sistemas de cultivos regenerativos diseñar y comercializar alimentos más sanos fomentando hábitos de alimentación saludable y aprovechar al máximo los alimentos y sus desperdicios para desarrollar una bioeconomía circular o hacia la circularidad porque sabemos que la circularidad perfecta no existe bueno un caso que traigo también con respecto a lo que es resiliencia pero que también incorpora aspectos de metabolismo es la recuperación de la ciudad de Nueva Orleans después del paso del huracán Katrina que dejó digamos una ciudad completamente destruida Nueva Orleans se propuso objetivos a corto mediano y largo plazo y desarrolló un plan de sostenibilidad que le llama Greenola Greenola NOLA sería la sigla de Nueva Orleans el paso uno fue restaurar programas y políticas ambientales para poder mejorar las prácticas de conservación ambiental poder mejorar lo que era el consejo verde que ellos tenían y una ordenanza de construcción ecológica el segundo paso fue el de gobernanza pura o sea reorganizar el gobierno para implementar de una manera más efectiva nuevas iniciativas relacionadas con la energía con el desarrollo sustentable y el medio ambiente y en este caso fue la creación de numerosas agencias para poder abordar los plazos previstos los diferentes proyectos o las diferentes iniciativas y después establecer objetivos de sostenibilidad que fueran específicos medibles alcanzables y que pudieran monitorear en el tiempo ellos tenían o tienen seis áreas programáticas uno son los edificios ecológicos y la eficiencia energética el uso de energías alternativas la reducción de residuos reutilización y reciclaje el transporte de combustibles limpios justicia ambiental justamente porque muchas de las personas afectadas vivían en zonas que eran inundables que eran muy digamos zonas que eran altamente vulnerables y reducción del riesgo de inundación bueno creo que este es el último caso es el de es un caso ya digamos como el más top de todos esto está en Estocolmo es un barrio es un distrito que se llama Jamar Vicioso y está digamos presentado como un distrito totalmente circular o sea como la infografía muestra como este gráfico muestra tenemos digamos la reutilización de todos los recursos como para digamos tender hacia una circularidad lo más absoluta posible este distrito comenzó en más o menos hace unos 15 años comenzó digamos su transformación debido a que tenía múltiples problemas de tipo ambiental con digamos el consumo alto de recursos ecológicos del área contaminación de las aguas o sea se arrojaban las aguas sin tratar al mar y además tenía algunos problemas sociales porque había una gran gentrificación dentro del distrito con exclusión de zonas donde vivían muchos de las personas refugiadas que han ido a vivir a su eso entonces sus objetivos medioambientales estuvieron orientados al uso suficiente del suelo a la incorporación de energías renovables a la gestión del agua y el recupero de aguas residuales a la gestión de residuos gestión íntegra del residuo al transporte sostenible y a la gestión de materiales de construcción ellos pusieron especial atención en los criterios de eficiencia energética distribución espacial gobernanza de los flujos metabólicos tecnología ambiental innovadora adaptación al cambio climático y estilos de vida de alta calidad el distrito aplica una herramienta de evaluación también de carga del perfil de carga ambiental para monitorear el desempeño del proyecto de desarrollo no obstante esto todavía quería hacer un comentario este proyecto digamos que es uno de los que tienen mejor calificación desde el punto de vista de los papers o de los artículos que refieren a este tipo de estrategias de este tipo de iniciativas yo he tratado de buscar críticas al proyecto encontré solamente en un caso algunas observaciones o algunos ajustes que deberían hacerse ya que si bien los edificios son edificios sostenibles hay energías renovables incorporadas lo que se menciona en algún informe es que hay mayor uso de energía que el previsto o sea que no se estarían cumpliendo los criterios de eficiencia energética sería digamos el único aspecto que yo he encontrado que desde el punto de vista del metabolismo no estaría funcionando convenientemente o requeriría un ajuste yo creo que estas iniciativas siempre son positivas más allá de que una vez que se implementan hay que hacer ajustes o ciertas cuestiones no funcionen hay que tener en cuenta el factor humano en este tipo de cuestiones nosotros podemos tener el edificio más eficiente o con toda la tecnología digamos puesta a favor de la eficiencia energética por ejemplo ¿no es cierto? y quien vaya a ocupar ese edificio considerando de que es un edificio eficiente tienda a gastar más energía o porque tiene patrones de uso que no son eficientes eso generalmente suele suceder en muchos casos donde se han implementado mejoras a edificios residenciales y se ha verificado que a posteriori quizás había un aumento o un mayor uso de energía en determinados en determinados artefactos quizás no se utilizaba tanta energía para calefaccionar o para refrigerar pero se utilizaba más energía para para iluminar a pesar de que pueden ser edificios que también son eficientes desde el punto de vista lumínico son aspectos que tienen que ver con la conducta de los individuos por eso yo creo que en la segunda clase cuando Laura comentó muchos de los aspectos que se comparten con ella también en esta presentación de cuestiones que había que llevar a cabo la educación es muy importante o sea no solamente yo puedo o tengo que implementar este tipo de de estrategias innovadoras o no a veces no son tan innovadoras porque son estrategias que ya existen desde hace mucho tiempo pero es necesario implementarlo pero sí también concientizar concientizar el significado de los diferentes consumos y sobre el impacto que genera cada una de nuestras acciones diarias en cuanto a los recursos desde nuestra casa hasta la ciudad bueno por último como un comentario una conclusión la capacidad innovadora y la gobernanza adaptativa no son solo requisitos para la transición hacia un metabolismo urbano más sustentable sino que son características básicas de una ciudad resiliente la gobernanza adaptativa implica que quién y quiénes están a cargo de la gestión de una ciudad e interactúan también con quienes son digamos los habitantes de esa ciudad y son los interesados también en la mejora de esa ciudad tienen que estar siempre como un paso más adelante o siempre viendo cuál es la mejora que necesitamos aportar a un sistema por poco por pequeño que sea la gobernanza adaptativa es reflexiva en el sentido que reconoce que cada objetivo de cualquier política es temporal y que las políticas necesitan esa adaptación continua el futuro sostenible y resiliente para una ciudad basada en uno o más metabolismo urbano que estén interconectados no es el resultado de un solo viaje exploratorio o de una sola investigación sino que implica una capacidad continua de búsqueda de estudio de innovar de mantener también la capacidad de adaptación de los procesos de gobernanza tanto sea para las perturbaciones urbanas más duras como las más blandas y hacerlo mediante el cambio continuo en los fractales urbanos o en los sectores digamos más confinados urbanos o más limitados ¿no es cierto? y dentro de esto en los de sus componentes más pequeños o sea desde la escala parcela hasta las escalas más más extendidas no sé las escalas regionales bueno esto es todo y les agradezco a quienes llegaron hasta acá los 14 que me han acompañado y bueno quedamos abiertos a las preguntas ¿estás muteada Andrea? perdón que digo solamente hay una pregunta para Claudia de Alejandro Batain que decía que en el caso de la de la de la plaza Jose eso no es mercantilización del espacio público las cocheras eran subterráneas y sobre ellas era todo plaza pública muy fea pero hoy es un espacio que se dedica al consumo no sé si vos tenés algo para contestar Alejandro gracias por la pregunta sí efectivamente es mercantilización del espacio público y uno hubiera deseado que toda la parte a nivel se hubiera destinado a espacios verdes césped variedad de vegetación más árboles pero uno pensaba un poco a nivel histórico en el origen de las plazas que para el ciudadano la plaza también era el mercado y a nivel ahora ahora en estos tiempos me estaba acordando de un trabajo que se hizo también en Jepama donde se se relevaron 28 plazas si no mal recuerdo había un análisis físico ambiental otro ecológico y otra de tipo perceptivo y la verdad que llamaba mucho la atención en el perceptivo cómo se se esperaba la demanda de espacio verde público de proximidad pero sin embargo cuando uno analizaba las preguntas de la valoración que se le daba a la vegetación ahí no surgía la valoración a la vegetación en sí entonces esto relacionándolo un poco con lo que termina de plantear Susana que respondía del aura el tema de educación porque sinceramente es la educación la que va a definir la demanda y no hay como demanda de lo verde por la vegetación en sí que se parecía surgir y me llamó también la atención en el gráfico que mostró Susana donde el uso del suelo de áreas naturales en uno de los casos que presentó la curva era tan amplia entre lo que se demandaba y lo que se producía y la demanda mucho más baja entonces sí es mercantilización y me parece que falta concientización por parte de los demandantes de los valores que tiene el verde de qué pasión en sí así que coincido de ejemplo gracias bueno si no hay alguna pregunta que quieran hacer oralmente les agradecemos a todos su participación los que han quedado para los certificados tienen que dirigirse a la Secretaría de Investigación por donde se escribieron y les contamos que dentro de más o menos un mes arrancamos un seminario no desde de la Facultad sino solamente desde el Kepama así que van a recibir certificados en nuestras redes se van a enterar hasta acá llegamos tienen el drive que mandó Laura les mandó así que ahí está toda nuestra información saben que estamos en el cuarto piso tienen los mails de cada uno de nosotros y estamos a su disposición para alguna consulta les agradecemos a todos y buenas noches y esperemos verlos pronto todo Gracias.